Seguimos con la salsa, oíelo, encendidos, hasta la mecha, frío, frío, oíelo, a bailar con los pingüinos. La voz nueva de la salsa, la orquesta que usted esperaba, por fin tengo quien motivara el tonillo, la canta en la palaza, francesa, otra nueva salsa, lo traigo yo. Dinámica está la voz, dinámica está la letra, dinámica está la orquesta, mi corazón representa Puerto Rico, donde crece nuestra raza, la canción hecha melaza, por fin tengo quien motivara el tonillo, y mi nación es mi tierra bolinqueña, salsa, droga, bomba y plena, de allí soy yo, la razón para el motivo, lo que crece en nuestra tierra, les traigo en la salsa en crema, para el bailador, ayer yo les traigo en la salsa en crema, pero para el bailador. Con mucho amor y cariño, el sabor de nuestra tierra, les traigo en la salsa en crema, para el bailador. Con mucho amor y cariño, el sabor de nuestra tierra, les traigo en la salsa en crema, para el bailador. Con mucho amor y cariño, mucho respeto, hoy les quiero presentar, uno que está de caché categoría, seguro que tú gozarás. Llegó, llegó, a vos que todo esperaba, por el beso y los arroso, los dinámicos de la salsa. El dos crea nuestra letra, Luis le pone la melaza, que no se quede el sonero menor, que se ha formado un poco, de la empresa en la salsa. De la empresa en la salsa, para el mundo en la salsa, y para los dinámicos de la salsa, en la grande España, vamos a ganar. ¡Vamos allá! El dos crea nuestra letra, Luis le pone la melaza, y para el bailador. Póntame mi raiva Pa' que vacile mi senza